Música Carrito pasajerito, tú no vas bien en la curva Te llevaste el amorcito, a que tanto ya lo amabas Control de aguabatanga, que es una cajería Barrito pasajerito, tú no vas bien en la curva Te llevaste el amorcito, a que tanto ya lo amabas Control de aguabatanga, que es una cajería Barrito pasajerito, tú no vas bien en la curva Y ahora está en el salón y en la curva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Con sabor, un sabor, un sabor El miedo de la miseria Y que viva la miseria Y que viva la deriva Y que nos va a cerrar No importa la segunda mano que va a ser para atrás Si cuando se te acabo y ya pico conmigo en mi cabeza Si cuando vuelvo a la cara quedando en tu boca ya dice Si cuando se me llevo a la cara quedando en tu boca ya dice Si cuando se te acabo y ya pico conmigo en mi cabeza Si cuando vuelvo a la cara quedando en tu boca ya dice Si cuando se te acabo y ya pico conmigo en mi cabeza Quiero contar la sonrisa que hubo en tu barrio, soy conmigo, soy conmigo, soy conmigo, soy conmigo. Quiero contar la sonrisa que hubo en tu barrio, soy conmigo. Quiero contar la sonrisa que hubo en tu barrio, soy conmigo, soy conmigo. Quiero contar la sonrisa que hubo en tu barrio, soy conmigo, soy conmigo, soy conmigo. Quiero contar la sonrisa que hubo en tu barrio, soy conmigo. Y que vivan los solteros, solteros conmigo. Quiero contar la sonrisa que hubo en tu barrio, soy conmigo. Quiero contar la sonrisa que hubo en tu barrio, soy conmigo. Quiero contar la sonrisa que hubo en tu barrio, soy conmigo. Quiero contar la sonrisa que hubo en tu barrio, soy conmigo. Quiero contar la sonrisa que hubo en tu barrio, soy conmigo. Quiero contar la sonrisa que hubo en tu barrio, soy conmigo. Quiero contar la sonrisa que hubo en tu barrio, soy conmigo. Quiero contar la sonrisa que hubo en tu barrio, soy conmigo. Quiero contar la sonrisa que hubo en tu barrio, soy conmigo. Quiero contar la sonrisa que hubo en tu barrio, soy conmigo. Quiero contar la sonrisa que hubo en tu barrio, soy conmigo. Quiero contar la sonrisa que hubo en tu barrio, soy conmigo. ¡Gracias! 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 ¿Qué te importa si yo tomo si yo menos con mi pata? ¡Gracias! No tengo a nadie que me controle Hace tiempo se acabaron La más fuerte mi caño La culpa de tus heros al sol Te digo tan simple Si me puso mi rata No tengo a nadie que me controle Hace tiempo se acabaron Ya no me estoy en el lado Por culpa de tus heros al sol Y yo no me escuché Y yo no me escuché Y yo no me escuché Y yo también me siento Trinta por lo nuestro Porque te habrá bajo todo el alma ¡Ajá! 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 Dios con ti guanda herida Siento de 광ha importancia La gente guanda tuyo Se unuesto altivo Dios con ti Givadita ¡Gracias! 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 Si tu amor, yo no puedo más vivir Si tu querido, yo no puedo más vivir Sabiendo que de otra tierra está muy triste Pero este tiempo ya en tu corazón me sigue queriendo Sabiendo que de otra tierra está muy triste Pero este tiempo ya en tu corazón me sigue queriendo Alorando, porque de otra tierra está muy triste Pero este tiempo ya en tu corazón me sigue queriendo Pero este tiempo ya en tu corazón me sigue queriendo Pero este tiempo ya en tu corazón me sigue queriendo Buena Vicente, mi amiga Menche Buena Vicente, mi amiga Menche Buena Vicente, mi amiga Menche Por el tiempo ya en tu corazón me sigue queriendo Buena Vicente, mi amiga Menche 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 Mejor para mí, mejor para mí, mejor para mí. Otra maleta, otra maleta, mejor para mí. Mejor para mí, siempre llorando, mi pesonero, siempre llorando, tu vaca salida. Y siempre riendo, y después de más, el beso no lo tenerá. Pero en la boca de Jesús, con sena de todo, no te llorará. Solo quiero, no te lloraré mucho tiempo, no te lloraré. Por eso mi corazón, destroza los carayalás. 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 ¡Gracias! 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 Señor Dios en el cielo, y en la tierra paz, los hombres que amamos, Señor. Por mi pensamos que te alabamos a nuestros vecinos, y adoramos a ellos que buscamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre de todos los poderosos. Señor y lo único Jesucristo, Señor Dios, corredor de Dios, y el Hijo del Padre. Lo que quitas el pecado del mundo, déjame darles. Lo que quitas el pecado del mundo, atiende en nuestra suerte. Tú que estás sentado en la fecha del Padre, déjame darles. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor. Sólo tú ha hecho hicimos Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre, a mí. O Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen preparaste a tu hijo una digna morada, y en previsión de la muerte de tu hijo la preservaste de todo pecado. Concedo, por fin de sesión, llegar a mi niño y entre todas nuestras vidas. Por nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, que reina contigo la unidad del Espíritu Santo y de Dios. Por los siglos y siglos, también asiento para escuchar. Amén. Amén. Lectura del libro de Félices Después de comer, al lado del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo, ¿Dónde estás? Él dijo, Oído de tu vida en el jardín, me dio miedo, porque estaba en uno y le dio a mí. El Señor Dios le le dijo, ¿Quién conoces a tu mundo? ¿Es que has comido del árbol del árbol del árbol y con él? Adán respondió, ¿También te pediste esto como compañeras de infección del culto y con él? El Señor Dios le dijo a la mujer, ¿Qué has hecho? La mujer respondió, La serpiente de ese culto y con él, que el Señor Dios dijo hasta aquí. Por haber hecho esto, maldita tú, entre todo el canado y toda la mujer en mi campo. Te aplastará sorprendente y comerás polvo toda tu vida, con continuidad indica mujer, entre tu descendencia y descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la quieras en el talón. Adán llamó a su mujer Eva, José la madre de todos los seres vivos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Salud de Dios. Palabra 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 de Dios. Maravilla, canta al Señor un cantico nuevo, porque ha hecho maravilla su pieza de amor, la victoria, su santo brazo, canta al Señor un cantico nuevo, porque ha hecho maravilla el Señor da voce su salvación. Red de las naciones, su justicia, sea con los cruces con la y su dignidad, en favor de la casa de Israel. Todos, canta al Señor un cantico nuevo, porque ha hecho maravilla. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor un cantico nuevo, porque ha hecho maravilla. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya El nombre de la Virgen era María El ángel, entrando en su presencia, dijo Alegre y llena de gracia, el Señor está contigo Ella se turbó grandemente ante estas palabras Y se preguntaba qué saludo era aquel El ángel te dijo No temas María, porque has encontrado gracia en Dios Concebirás el bien y darás a tu hijo Y le pondrás por nombre de Jesús Será grande, se llamará hijo de la iglesia El Señor Dios le dará el trono de David y su padre Reinarás en la casa de Jacó para siempre Y su reino no tendrá miedo Y María dijo a la iglesia ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón El ángel le conoce El Espíritu Santo le traza de ti Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con tus hombros Por eso el santo que va a nacer será llamado hijo de Dios También tu pariente Isabel Ha conseguido un hijo en su defensa Y ya esta de seis meses La que llamaba a Jesús Porque para Dios nada hay imposible María no es He aquí en los clavales Hagas a mí según tu palabra Y el ángel ser Palabra de Dios Tomás Tomás Vamos a explicar correctamente La traducción sin Inmaculada In El prefijo in Significa sin Sin algo Sin algo Maculada viene de la palabra latina Magna Que significa mancha Por lo tanto Inmacula o inmaculada Significa la sin mancha La sin mancha Sin mancha Sin mancha De qué Sin mancha De pecado La inmaculada Sin mancha De pecado La inmaculada concepción ¿Qué quiere decir? Que la Virgen María Por un privilegio Especialísimo de Dios Fue preservada Desde los pecados Desde el instante De su concepción Así Lo que pidió La iglesia La ratita Su virus Y después de 15 Apareció en los 15 días Al final Cuando la niña Le pregunta ¿Quién es usted? Señora ¿Quién es usted? Ella Levantando las manos Hace este texto Y dirá Yo soy La inmaculada Concepción Y esta era una niña Que hiciste estudios Que era Un poquito Lenta Para los estudios Le dígan En pleno 20-20 Dios No es el mal Soy el mal Si tienen La misma dignidad Deben tener Los mismos derechos La misma oportunidad De que sacan Todo el mismo Y al final Cuando han terminado Vomitando Yo le digo Y sí ¿Quién ha dicho Lo mal? ¿Quién ha dicho Lo mal? Claro que hombre y mujer Tienen la misma dignidad Deben tener Los mismos derechos De las mismas oportunidades Y todo Eso está Fuera de disfunción Eso ni siquiera Se discute Eso es obvio Y no se discute Y entonces ¿Por qué se dice Que hombre y mujer No es igual? Porque no lo somos La diferencia Es hasta la pista Físicamente Ya se muestra Tanto es así Que un muchacho Que quiere Empezar Para la carrera De medicina Lo primero Lo que viene a aprender Es a diferencia En el cuerpo De un hombre Y de un hombre Si no se acuerda De eso Pues dedica A nuestra cosa Para que De esa medicina No se puede hacer Un desafío Ahora Psicológicamente Más diferencia Que la vida Por ejemplo Para el hombre Sí No Para la mujer Entre sí Y el no Está Usted Tal vez Vamos a ver Esa La historia Que tenemos Para el hombre Blanco Nero Para la mujer De verdad Bien Nero Hay toda una gama De crisis ¿Es que eso está mal? No Está bien Eso es precisamente Lo que nos hace Distintos Y esa diferencia Ha sido Que queda por Dios La Biblia lo dice De una manera Muy sencilla No está bien No está bien Que el hombre Esté solo Voy a hacerle Una ayuda Adecuada De tal manera Que la mujer Es adecuada Al varón Y el varón Es adecuado Al varón Está bien Igual es Divinada Pero a veces Por eso Hoy Que esta fiesta De la inmaculada Pone de relieve El papel Importante Que juega La mujer En la historia De la humanidad Y sobre todo En la historia De la salvación Es cierto Que históricamente La mujer Ha sido rellegada A un segundo plan Pero eso no quiere decir Que no sea importante La mujer Es muy importante En la historia De la humanidad Tanto es así Que si nos damos cuenta Así Como el pecado En el trono Por una mujer De la salvación También Por una mujer La Biblia Por eso La Biblia María Es la mujer Provenida ya Desde antiguo Habrá una mujer Cuyo desentiende Cuyo hijo Aplastará La cabeza De la De la Por eso Cuando María Cuando María Va a visitar A su hijo Isabel Isabel Que el niño Se mueve Dentro de ella Isabel Vita Bendita tú Bendita tú Entre todas las mujeres Porque ¿Qué le está diciendo La Biblia Por dos Tres días Más Y después Que hacéramos Cuenta Pues Para más Si o no Entonces Que no digo Que no Tampo Niquil Pero Si nos podemos A pensar así Estrictamente Estas flores No duran ¿Cuál es la flor Que sirve Es que la Habrá más De la Virgen de María La es La flor De la Horacia La flor De la Horacia Un devoto Que no reza A la Virgen de María Uno que dice Que es el devoto De la Virgen Y no reza A la Virgen No Vengares No vienes De la Padre Pero le hago su misa No vienes De la En el Vengares Como la Sargenta En el Vengares Una Casta Como decimos Aquí Por fuera Flores Por dentro Eso Caemos En la Aparencia Y Dios No ve Las aparencias Dios ve E Conoce Esto Tú quieres Hermano Él Tú quieres Es el buen devoto En tu vida Yo no te digo Que no le hagas A vos Bien No te digo Que no le hagas A vos Está bien Más importante Que eso Más importante Que eso Es Lo que es Te lo pongo Como un ejemplo Que hice en sí Para que me quieras En ese momento De la vida Imagina El día De la madre ¿No? Una mamá Que Que tiene a sus hijos Lento Porque ya Recieron Seguro La La mamá Está ahí Es su cumpleaños O es navidad O es el día La madre Yo no sé Imagina Las fechas Más No voy a poder Ir a la confiesta Pero Hay que mando Una Platita Para Te mando Un televisor De Pantalla De 100 Puntadas Con Un barrio Minimal Y todo Todas las cosas Ahí Un poco más Y me pones Piscina El televisor Te lo mando Y te regalo Ay la mamá Dice Ay gracias Muy bien Gracias 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 Mamá Te vas A los dos Diciendo Ya gracias Gracias Claro Los regalos Son domingos Pero ¿Qué es lo que Le gustaría Más a Más? ¿Qué es un Diciendo? Vía Capiladilla Todos Se desplegar A sus ojos Por Cinco Minutos Por Sus Domingo Muy bonita La traducción Muy bonita Las amas De todos Entiendo Que tiene La Biblia Estar Con sus ojos Por Eso La oración En el mismo Muy importante Por Eso hermanos Pidamos Que nos ayude A hacer Vuelos De Vuelos De La Biblia Para ¿Eh? Acogiéndonos A esa oración Muy bonita Que seguro que Ustedes lo sabrán Pero la voy a ver Aquí Por su casa Esa oración Muy bonita Que dice Dios te salve Reina y madre De mis Hicor Pida Tu Y esperanza Dios te salve De ti Amamos Los desterrados Digo A ti Suspiramos Y bien Y bien Y bien Y bien Este valle De Ángel Ea pues Señor A votar Nuestra Vuelve a nosotros Esos nosotros Mis Señor Dios Y después Que estén Estiando Nuestro San Jesús Fruto Bendito Gracias Espíritu Santo Nació Santa María Vídeo Para Fue Poder De Por Su Pilato Fue Mucificado Padre Y Segundado Señor Espíritu Al tercer Día De Todo De Toc Subió A los Cielos La Santada De Padre Todos Desde Día De Amiguita A Día Creer en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia de hoy La cultura de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Hermanos, agradecemos a vosotros la venida de nuestro Señor Jesucristo e imploremos que pasen por su misericordia a la tierra así como que no ha dado la buena noticia a los pobres y a curar las razones desgarradas sea también en nuestro tiempo la salvación a todos los que la necesitan Pidamos al Señor que visite de piedra siempre a sus santidades Roguemos al Señor Pidamos al Señor que bajo su protección nuestros tiempos sean tranquilos Roguemos al Señor Pidamos al Señor que curen las enfermedades de alimentos que tienen hambre y libre a todos de cualquier trinclación Roguemos al Señor Pidamos al Señor que permanece en la verdad y así sea el testigo y su amor ante todos los hombres Roguemos al Señor Pidamos por quienes ofrecen esta Eucaristía en honor a la Virgen de la Leónica Rosa por carlos, votos, votos, mayordobos, mejor Quienes ofrecen a la Virgen de la Inmaculada Concepción a los mayordobos de Campo Campos en la discípica y con todos los devotos para que el Señor nuestro sea la gracia de las hermanas Roguemos al Señor Dios, don uno de los un interno Pidamos a todos los hombres que nadie se pierda Escucha las oraciones de tu pueblo y concedos de tu familia con un set de paz y que la iglesia se le dio a su servicio Por Jesús Cristo, nuestro Señor Amén 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 Que el Padre Nuestro ha acabado hoy, que el Hino de Nuestro cantar, cada vez que el Hino de Nuestro cantar, a la justicia y la paz. Saber que vendrá, saber que estará, para que el Hino de Nuestro cantar. Saber que vendrá, saber que estará, para que el Hino de Nuestro cantar. Bendito sejaowy pero como aprendan al campo, con la tierra del trabajo de bobo, que recibimos el 요do de Jesucristo y Ayala en every communicated, será un santo pacificita. Bendito sejaowy Vencunadino enseguida. Bendito sejaowy buta como properties mi. Fruto de la tierra del trabajo de bobo y el Hino de Nuestra yela Jeucristo. Él será para que no olvide esa pasión, que no sea un miembros. Ahora, ¿qué pasa para que este sacrificio y suyo sea la salvación de la obra? Señores, bueno, ha sido el sacrificio salvador de mi presión en la sociedad de la Inmaculada de la Asociación de Santa María Línea. Y así como reconocemos que la presencia va por una gracia líquida de toda marcha, guarda también a nosotros por una decisión libre de todo el carácter. Por Cristo Cristo, dice el Señor. Amén. El Señor es técnico. Amén. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor. Señor, Señor, Señor. En verdad, esto es necesario que estén debes y salvación tan de gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todo lo que nos sirve. Porque preservaste la Santísima Virgen María con la mano de tu pecado original, para preparar en ella que creciera con la virtud de tu gracia, la vida amada de tu hijo, y mostrar el comienzo de la iglesia, su bella esposa, y sin manos de Dios. Purísima había de ser la Virgen que considera el portero de José, que elegida el pecado de todo. Purísima también destinada a ser la Virgen del pueblo, como abogada de gracias en el Ejemplo de Santísima Virgen. Unidos a todos los santos y alabamos con amantes, que elegimos de la iglesia. Unidos a todos los santos y alabamos con amantes, que elegimos de la iglesia. Unidos a todos los santos y alabamos con amantes, que elegimos de la iglesia. treo, Hosanna, Hosanna, bendito el ser tiene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda esta comunidad. Por eso le pedimos que santifiques estos dones por la función de su espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo de la sangre de Jesucristo nuestro Espíritu. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, lo contaremos en la sentada como Padre, dando de gracia a tu partida, y lo dio a su sucio, siendo dominicómano de él, porque, cuando iba a ser entregado a los foros de Jesucristo. En el mismo modo, acabará la cena, no lo ayudará a ser. Y dando de gracia a tu rey, lo pasó a su discípulo, diciendo, dominicómano de él, porque es el cariño de tu sangre, sangre de la llave de la vida eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, por el perdón de los pecados, a Cristo y con la oración. Este, ¿qué es el sacramento de esta? Anunciamos el cariño de la vida eterna, que será derramada por ustedes y por ustedes y por ustedes. Así que, Padre, que se hará la hora en el memorial de la muerte de Jesucristo, en el Espíritu, te ofrecemos el par de vida y la cariño de la salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos a servir de tu presencia. Te pedimos, simplemente, que el Espíritu Santo, con breve y unidad, a cuantos partidos y vamos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y por el Papa Francisco, con nuestro mismo Né, y todos los pastores que vieron de tu pueblo, lleva la resurrección por la cariño. Acuérdate también de nuestros hermanos que nos dieron de la esperanza en la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia de mí, de los aportes de tu pueblo. Él es el hijo de todos los dos, que se compañía en la vida y en varios años. En cuanto a San José, los apóstoles, y cuando vivieron en la vida de los tiempos, perezcamos con el hijo Jesucristo, compartiendo la vida eterna y cantarnos al amor. Por Cristo, como Él tiene a ti, Dios Padre, y con el Señor de la actividad y el Espíritu Santo, todo, todo y todas las cosas. Por los siglos, 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 siglos. Yo no te alegría por ser porque Dios estamos confiadamente en la resurrección de Cristo, no sé decir, para que Dios es lo que estáis diciendo, santificado sea, que Dios es lo que estáis diciendo, para que nos ag robust boldam no nos pierda la función, da, a los organis, nuestra labor también, perdóname de nuestras ofencias, como lo latene nosotros, cuando pegamos nuestras ofulienses, no nos debemos caer con su origen, y libra. Y la palabra es de todos modos usados, y por un segundo Upcet lo haga sangre, para que al lado de nuestro misericordio, derivamos siempre libres de pecado y protegido de toda la contacción, mientras esperamos las comunidades venidas en el Salvador del Peco. Señor Jesucristo, que necesitan tus aportes de la paz, de la paz y de la paz. No tengas en cuenta que el pecado se da la paz y con corretos para la conceder a la paz. Tú que eres reino de tu corazón, de tu estilo, de la paz y de tu siempre. Debes ser la paz y la paz. Debes ser la paz. Debes ser la paz. Debes ser la paz. Debes ser la paz. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video